Quiero presentarles uno de los formatos de los reportes, un reporte de venta que se llama reporte de detalle pago en venta y alguno otro, en este caso vamos a introducir los datos para ver lo que necesitamos, entonces podemos decir detallar pago, vayos en cuenta para pagar, tráeme las notas de entrega si las hay y puedo pedir, hay diferentes filas, por lo visto, como podemos observar, podemos llamar por una factura de X día, por un cliente específico, tráeme si hay varios depósitos, tráeme todo lo que se vendió de ese depósito, un solo vendedor, todo lo que vendió él, un documento específico o todo lo que vendió, todo lo que está sobre un usuario. Si, aquí podemos ver que fue lo que acabamos de pagar ahorita, nosotros pagamos en bolívares y en dólares, si, acabamos de pagar en bolívares y en dólares, con esto se puede hacer perfectamente un cierre de caja, si, un arqueo de caja.